Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y nuevamente les voy a traer otro video de Free Fight Esta vez el video y nuevamente lo hicimos cuando jugamos con nuestra amiga Mercy y nuestro amigo Anikus Pero esta vez logramos ganar de una u otra manera y como siempre estará nuestro bailecito de ganador Así que espero les guste, se diviertan y lo pasamos muy bien ganando la partida Inclusive me llegué a confundir pensando que todavía quedaban 4 y realmente no quedaban 4 Así que nos vemos en el video, espero los disfruten y nos vemos en el siguiente ¿Dónde van a bajar? No le quieran Vamos a traer al mismo lugar, no? Ahí está, al ladito Pero ya todos bajaron, oh los Vir y salieron tan como saltamontes Entonces decídense porque ya no vamos a botar el avión Pues ya hasta el último, ya no estamos hasta el final No bajaron mas pegas, ahí están Aún no fuiste tú que no bajarsh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca está! ¡Quién tiene chaleco? ¡Quien tiene chaleco! ¡Aguas, aguas! ¿Quién tiene chaleco nivel 3? ¡Al que tenga chaleco! ¡Aquí, toma! ¡Aquí, mira! ¡Dónde estoy yo! A ti te conviene más, güey, para que lo subas a nivel 4, güey Puta, es mejor que esta, obviamente Si ves para el glue, no me avisas Sigo pensando que mejor es Para el glue, tú yo tengo, toma, ven Toma, yo tengo Por aquí la vi, toma, ahí está Espérate, espérate, espérate Ahí está El pollo felino, joder Pero si el pollito feliz es bueno, güey Si, yo no dije que no Ya farmearon todos, ¿alguien encontró una M1A1? No Hubo una pinche escopeta ahí, güey M14 M40 Y a nivel 1 Nada, vamos Pues ya fuga, ¿no? Ya sé, güey Acá está la tirolesa Un casquito, güey No, me puse el puto barril, güey ¿Cómo me quito el barril? Ya Ahí está Ahí está Acá debería haber una para mejorar Acá está Perfecto Nivel 3 Acá hay una AK Uy, acá encontré una AK Acá hay otra AK Encontré una AK Acá hay otra AK También si alguien la quiere Yo tengo AK No me falta Mira No me falta No me falta No me falta Acá hay una M4A1 Voy para allá Está en la caseta de madera Voy 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 para allá Hay un chingo de finaditos aquí Aguas con la barrera Cuidado Voy a empezar otra vez A avanzar Vamos Vamos Hay un chingo de finadito Ay, pues se cayeron aquí Se cayeron aquí Siempre caen un chingo de gente Mueren un chingo de gente Si puede, farmearlo Si no, no puede No lo farmeo No, pues se cayeronare Se cayeron ahí est're Estaba chinga de madre Se activaron eso y uno cerca Ya sé Se activaron eso y cerca Deben estar enfrente de nosotros Eso voy, eso voy Pede que tenemos esa madre También metida ahí Ya la vieron a Mercy Ah, te dije, se están matando entre ellos Están aquí abajo Están aquí abajo Muertísimo Falta uno Pero no son ellos, güey Tienen que estar aquí atrás Cuidado Ah, mataron a esa madre Bien A la madre, como hay muertecitos aquí, güey Ya estamos en la final, eh Quedan vivo nomás cinco Nos vamos acercándolo ¡La pared, cuidado! ¡Corran! Yo ya voy corriendo ¡Qué estúpida pared! ¡Qué estúpida pared! ¡Qué una pinche, mira! Están ahí abajo Están, van al, ¿cómo se llama? Al lot Allá está, allá está al lot Se metió en la casilla Vamos, vamos, se están dando Se están dando, vamos ¿El choco? ¡Qué estúpida pared! ¡Corran! ¡No! ¡Corran! ¡Corran! Ya lo mataste Sí, quedan cuatro Cuatro contra cuatro Queda uno Ah, uno, ah, bien Vale Oigo pasos, son ustedes Ese debe estar por acá Cuidado Ya lo vi Creo que está acá Ahí va a poner vuestro Con cuidado Que puede salirnos en la casa Se va a esconder Vayan uno acá a casa Y el primero que lo maten Los dos se van contra él Gíralo, gíralo Sí, porque dos contra uno No creo que los mate, güey Acá está, acá está, acá está En 2.55 Atrás de esta casa La ganamos porque la ganamos Uy, primero partida que ganamos Muerto A huevo, puto A huevo, puto Ahí está Ya no podemos decir, chicos Que no ganamos con Maffer ¿Qué? ¿Les ha gustado el video? Si les ha gustado Dejen en el comentario No se olviden de suscribirse Y apoyar al ganar Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado Soy Virsa Un abrazo princesa Y nos vemos en la próxima Chau Chau